Una inversión social por 250 mil millones de pesos en Barranca Bermeja es la que ha anunciado Ecopetrol a través de Juanita de la OZ, gerente de prosperidad social de la empresa Petroleda. Estamos muy contentos de poder estar acá en este evento que hemos soñado en conjunto con la administración distrital Barranca Bermeja, destino de inversiones. Y queremos compartir con ustedes que Ecopetrol ha venido hablando de la transición energética, la transición energética que nos implica tener una matriz energética diferente, una matriz energética limpia. Barranca Bermeja ha sido por 100 años el corazón de la industria petrolera de este país y hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa. Que todos hagamos esa transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja. La inversión va dirigida a sectores como servicios públicos, educación, deporte, salud, entre otros. Es por eso que entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos en proyectos que son estructurales, que son integrales, que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito. La atención al agua, la infraestructura, la educación y por supuesto un propósito superior por diversificar la economía local. Es por eso que sabemos que van a seguir siendo el destino de las mayores inversiones de Ecopetrol Barranca Bermeja y por supuesto en beneficio de tantas personas y de tantos barramejos que se han beneficiado con el aporte de Ecopetrol como un actor más del territorio. Este anuncio se dio en el marco de la Feria Barranca Bermeja, destino de inversiones realizadas esta semana en Expo Eventos. Ecopetrol Barranca Bermeja